hola buenas tardes les presentamos acá los productos orientales chinos tenemos el queso tenemos el ajo en polvo, la cebolla, el ojón, el ajojolí, chaufa, tamarindo, saosí, mencí, canela china del oriente para ustedes el azafrán, como es el quillón, como ustedes ven los productos que en este es un mercado minorista, el número uno, pueden venir a hacer sus compras ojón, ajojolí, en galón, botellita, desde la más chiquitita como la usted está viendo hasta la más grande, de galón de 18 litros la variedad que tenemos acá en aceite las ostiones, la salsa jorbi para el pavo en sus fiestas desde el fin de año las zonas son completas, los hídeos chinos intencionales también cada producto está acá a pedir de boca tenemos el tauzín, los hídeos chinos, las sillas por galomira, las montañas las granolas, empezamos ahora con los galletones, las cosas naturales las montañas, las montañas, como ustedes pueden ver, los panes el germen de trigo, las granolas, la miel, el gasolina, el olor y los aceites, los mejores aceites la panela y acá tenemos las kibichas, las chicas la salsa de lomo ustedes me van a dar por favor cuatro panes ya acá tenemos el señor, está con ahí hay seis a la vuelta cuatro panes está comprando su querido pan como siempre el señor celestino me estoy filmando cinco soles dos dos techi te voy a mandar a youtube este video gracias están vendiendo panes intestales el señor celestino está vendiendo gracias gracias lindita, muchas gracias gracias por su compra Ahí la está viendo Las nolas de la mejor calidad Los panes Les presentamos la naturaleza Muy exclusiva por acá Con todos sus productos Vamos a ir a comprar Buenas tardes La carne de soya La exclusividad De todo un poco Para todos Acá está la La decoración De la señora Teresa Colaje es de la mejor calidad Y alta gama Y tenemos acá las harinas Las harinas Harina de coca La cúrcuma La avena Las algas La soya Para ser más fuerte Es la leche de almendras Harina de almendras Avena Harina de arroz Integral En el mercado minorista Pasaje J1038 Para que usted nos encuentre Todos los productos Integrales Y orientales A pedirle boca Como usted está viendo Que más se le puede poner Los esperamos en el mercado minorista Avenida aviación Cuadra 3 Bye bye Hasta la siguiente Será